Hoy en Miskitake es un día especial porque estamos homenajeando nuestra canción andina y queremos agradecer no sólo a quienes hicieron la gestión para celebrar este día sino a aquellos maestros, difusores, compositores, escultores de nuestra música andina Así es, Damaris, a quienes entregaron su vida por difundir nuestra música, nuestro folclor nacional a nivel de todo el Perú y hoy queremos rendir tributo a una grande, ella es la última gigante del cantar, Huanca nos referimos a Flor de la Orolla Para ti con cariño, te canta Flor de la Orolla Es un momento memorable para mí, para todos los seguidores de nuestro folclor porque vamos a conocer la historia de una grande del cantar, Huanca la última gigante del folclor, ella es María Minaya Gómez, nuestra Flor de la Orolla Bienvenida Florcita, a Miskitake ¿Cómo estás, Álvar? Aquí con el cariño de siempre, visitándome, gracias a la invitación de la producción porque realmente para mí es un honor, un placer estar conversando contigo en esta oportunidad 55 años estás celebrando, así nada más, este año es importante para todos nosotros, para ti porque te está haciendo un homenaje, todos tus seguidores, tus padrinos Sí, una gestora, una madrina que ha sido la idea de hacerme el homenaje en vida En vida Porque después de muerta, ¿para qué? ¿Para qué, no? Por eso, Florcita, nosotros en Miskitake hemos querido invitarte hoy para conocer tu historia Flor de la Orolla, tú naces en Lima Así es Por eso yo te preguntaba, ¿por qué escogiste la música Huanca cuando tus padres eran ayacuchanos? ¿Tu papá, tu mamá ayacuchana? Los dos Los dos ayacuchanos, los dos llorones Los dos llorones ¿Por qué elegí la música Huanca? Bueno, lo primero porque me gustó el coraje que se pone Eso, la fuerza La fuerza, el coraje del provinciano Claro Entonces, no seré Huanca de nacimiento, pero tengo esa rebeldía porque soy de los Pocras Y agradezco infinitamente a Dios y a mi familia que también han sabido apoyarme Y el dolor que hemos sufrido como mujer, como muchas mujeres, tenemos muchos dolores a veces guardados Y a dónde lo impregnamos en la canción cuando lo cantamos Ahí disipamos nuestras penas ¿Qué te parece si escuchamos una de tus canciones con la que te escuchamos y te conocimos? Una muliza a tu estilo Claro, podemos escucharlo Flor de la Orolla, falsía La vida es una valitilla La vida es una valitilla El mundo es ancha y agénero No Justicia 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 Solo En el cielo Donde no hay ricos Y pobre No Al hombre Pido justicia ¡Oiga! Al cielo pido clemencia Ese hombre ¡El hombre! Me cita mucho dinero El cielo también me dice Tienes pecado y sufres O no sufres, hombre o mujer Por la senda del martirio Mi alma ruega con delirio Eres la causa que me obliga ¡Oiga! 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 Florcita, ¿cuál es el mensaje de esta hermosa buliza falsía? ¿Cómo recibe el público cuando tú cantas? Falsía tiene un mensaje de reclamo Porque es una composición del señor Emilio Alán de Caromata Es un reclamo a los padres de la patria, creo yo, porque falsía reclama muchas cosas Y la muliza es un saludo característico de la música huanca Con esta canción es que la música huanca también se empieza a hacer conocer en el mundo Claro, claro Con estos mensajes que definitivamente Antiguamente cada canción tenía un mensaje Así es Se expresaba Actualmente Sino que hay que saber escoger las canciones ¿Qué canciones son las que el público siempre te pide cuando estás en un escenario? Bueno Amor agonizano Amor agonizano Ahora viene el negrito de mi alma Un tropezón en la vida Eso Deja lo que se vaya Deja lo que se vaya ¿Qué tal el mensaje de las canciones? Tantos temas lindos que hay Y por ello tal vez La gente de todo el Perú Con el favor de Dios Hemos caminado a los rincones más grandes Y a los rincones más pequeños ¿Qué te parece, Florcita, si escuchamos este hermoso huayno Negrito de mi alma? A ver Vamos a escucharlo Para ustedes, con cariño Que te ha pasado, negrito, mi alma Para que tú me dejes morando Que te ha pasado, negrito, mi alma Para que tú me dejes morando Ay, si me llores con mi sentimiento Recuerda que ante el Señor Amos prometimos Amarnos más y mucho más Nunca sepa el arido Vamos, palito Lucio Guzmán ¡Vamos, palito Lucio Guzmán! ¡Vamos, palito Lucio Guzmán! Este corazón es tuyo Y a todos los rincones más ¿Acaso piensas, papá, ojo Con tus trascendentes de este amor? ¡Vamos, palito Lucio Guzmán! 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 Flor de la Orolla Esta canción, ¿a quién pertenece, Negrito de mi alma? Al señor Bohemio de los Andes, Juvenal Romero Es uno de los compositores que he grabado muchos temas de él Casi la mayoría Florcita, cuéntame de este nuevo disco que has grabado este año Cómo está, yo veo un disco realmente hermoso, con mucho, he escuchado las canciones, son mágicos porque tienen una energía distinta Sí, pues ¿Cuánto tiempo te has demorado en hacerlo? Bueno, para hacer este disco, para mí último creo yo, 20 años Y estamos en Miquitaki, celebrando ya tus 55 años, estaremos contigo Muchas gracias Y por supuesto estaremos también disfrutando Desde ya están invitados todos, para que puedan, desde ya ya están invitados todos para que puedan saborear, no solamente la música de todos los tiempos, sino también la comida que se va a hacer ese día Que va junto de la mano, que va la comida, la música y el baile El baile Que por supuesto nuestros bailes huancas Exacto, pura orquesta, pura orquesta Pura orquesta ¿A cuántos artistas has conocido en esta vida con los que has compartido que ya no están aquí? Muchos de ellos ya no están Pero muchos artistas han cantado contigo, cuántas vivencias La suerte de mí ha sido compartir con nuestra Pastorita Guaracina, en el norte, con Princesita Yungay, que todavía está viva Y con Mestelita Pongao, con muchos En el centro, con las hermanas Ceballos Las hermanas Ceballos Las hermanas Ceballos, los hermanos Garbán El señor Chuto Huanca, el señor Juan Bolívar Juan Bolívar, el chinito Maquino Tori ¿Cuántos artistas que realmente ya no están? ¿No? Por eso digo, Diosito lindo, todavía me estás conservando ¿Cuándo me llevará a mí también? Te tienes que conservar, porque si no, ¿de qué tenemos para recordar? La suerte mía también ha sido compartir en casi varios de mis aniversarios con Flor Pucarina Con Flor Pucarina Que ha sido la máxima representante del centro Flor de la Oroya, ¿cuántos reconocimientos en tu vida, 55 años, y cuál de ellos está en tu corazón? Bueno, hay muchos reconocimientos, casi de todos los pueblos donde llego Pero el más importante en mi vida artística es las palmas artísticas que recibí hace buenos años atrás Donde me nombraron como maestra ¡Qué maravilloso! En un colegio Luego también he sido reconocido como hija predilecta en La Oroya De La Oroya, de Tarma, de Huancayo, de Huancabelica Y últimamente también me han reconocido en el Congreso de la República Con un pergamino muy bonito que realmente lo guardan en el corazón Y también en el rinconcito de mi casa Y así como yo, hay muchos Pero la hora tan pequeña se nos va Pero hay recuerdos inolvidables Y el reconocimiento más importante es de nuestro público Así es El que siempre está contigo El que siempre está al lado de nosotros Hay veces en la tristeza, hay veces en la alegría Te agradecemos muchísimo Y te deseamos lo mejor Que este año el Perú sienta la presencia de Flor de La Oroya hace 55 años Canal 7, por supuesto, estará contigo, mi chitaqui Y estaremos apoyándote Por supuesto Los invito con mucho cariño Y ojalá que me acompañen A lo mejor sea el último año Y no es un presagio Pero siempre creo que hay que pisar tierra Y hay que ser legal en nuestras palabras Los invito de todo corazón En este programa tan hermoso Que todos los días se ve Mañana tarde Y en Miskitac A mi querida Saigua le deseo todo lo mejor Y a todos los de la provincia Y que viva nuestra música huanga Que viva nuestra música huanga Puedes andar con quien tú quieras Ya que para mí estás muerto Me olvidaré hasta tu nombre No me interesa más tu vida Puedes andar con quien tú quieras Ya que para mí estás muerto Solo te pido y te exijo Que no manches mi nombre Olvidas todo y mis caricias Quédate con lo material Yo ya tengo mi amorcito Un amor noble y sincero Que me mima y me adora Sabiendo todo mi pasado Yo ya tengo mi amorcito Un amor noble y sincero Que me mima y me adora Que me mima y me adora Que me mima y me adora